Bueno, a ver, ¿qué os vengo a contar hoy? Pues hoy vengo a hablaros un poquito sobre tres consejos para mejorar tus flujos de proceso de negocio. Para todos aquellos que venís de la parte de CRM, pues esto os suena y no os voy a descubrir absolutamente nada nuevo. Pero para todos aquellos que venís de la parte de Power Apps o que venís de la parte de SharePoint, que soléis utilizar Canvas Apps, para toda esa gente, pues sí que yo creo que os va a parecer algo interesante, sobre todo porque es una funcionalidad que tenemos out of the box, es una funcionalidad que no tenemos que utilizar mucho código o prácticamente nada de código, así que tengo un poquito de código al final para hacer una cosita ahí chula, pero sobre todo que aporta muchísima ventaja a nuestros usuarios, ¿vale? Que sobre todo cuando hablamos de Power Apps no todos suena hacer Canvas Apps. Ah, está, está. ¿Veis? Creo que se ha colado algo en el micro. Sí, que ha de ser. Creo que, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero creo que ha sido. Sí, oye, no, eso. Si queréis hacer alguna pregunta, de verdad, ¿eh? Preguntar directamente y ya está, ¿vale? Que vamos, ¿no? Estamos entre amigos. Bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién es este tío? Y lo primero, no he utilizado la simple que me mandasteis porque ya la tenía hecha, pero bueno, he puesto esta naranjita que me pareció bastante chula. Pues para los que no me conozcáis, mi nombre es Mario Trovacantero. Llevo 10 años, bueno, 11, 12 años trabajando con Dynamics, desde la versión CRM 2011, aunque hice algunas migraciones también de CRM 4. Algo que, por ejemplo, mis colegas como Marco siempre me dicen, porque ellos empezaron con la versión CRM 1 o algo así. Seguro que Toni se acuerda también de la versión de CRM 1 o la versión de CRM 3. Llevo bastante, llevo, yo creo que el mismo tiempo, bueno, empecé con Dynamics, empecé con cosas de comunidad y todo eso. Lo que pasa que llevo, he estado 10 años viviendo en Londres y la verdad es que he hecho bastante cosas con la comunidad de Londres, aunque siempre un poquito mirábamos a lo que estabas haciendo por aquí, que la verdad es que siempre nos ha parecido súper interesante. Y en lo que hemos podido, sí que hemos intentado colaborar. Trabajo para KPMG Internacional. El rol que tengo es el Powerball Zoom Lead de Mea, que suena muy bien, pero es un huevo de trabajo. Pero bueno, está súper chulo porque vemos, ayudamos a muchos de los países con los problemas que tienen con la Power Platform y nos metemos en diferentes proyectos. O sea que está súper chulo. Por parte de la comunidad, sobre todo por parte de la comunidad de Powerball Zoom España, tengo el placer de haber empezado con Powerball Zoom Cantabria, que es una verdadera pasada. Y os voy a hablar de ello en la siguiente slide, o sea que no me voy a meter mucho en ello. Y otra cosa que también hago y por lo que igual sé que os suena mi nombre es, hay un podcast que es El Niño Bonito de Marco y mío, que se llama Power Platform y Amigos, que lo empezamos así un poquito, pues por, pues un poquito, ¿qué hora es ya? Pues un poquito por el No Hay Huevos y al final, pues oye, pues nos hemos estado pensando genial y llevamos ya tres temporadas y la verdad es que cada vez tenemos unos invitados, unos invitados realmente increíbles, ¿no? Y es una que nos aporta muchísimo tanto a Marco como a mí. Y bueno, otra cosa que también he estado haciendo, que igual habéis visto por las redes y que muchos de vosotros los que estáis aquí habéis participado, o sea, muchísimas gracias, han sido algún jacazón que otro que hemos estado haciendo con la comunidad, ¿no? Y la verdad es que ha sido una verdadera pasada. En cuanto a las redes, pues me podéis encontrar o por LinkedIn o por Twitter, os dejo ahí mi hashtag. Bueno, pues más o menos ese es el resumen del que os hablo hoy. Vamos a pasar a lo de Power Platform y Amigos, porque esto es una cosa súper importante. Estamos ya en 30 miembros, lo cual es una verdadera pasada. Lanzamos el grupo en septiembre de este año, pero en realidad no lo lanzamos oficialmente hasta el mes pasado, pues porque estuve liado con el trabajo, estuve liado también asegurándome que conectaba con gente de mi comunidad. Y bueno, pues queremos empezar a realizar el primer encuentro entre diciembre y enero. Estamos barajando unas fechas que al principio van a ser a principios de diciembre, pero luego al final se ha ido como un poquito posponiendo. Entonces estamos viendo entre la tercera semana de diciembre o igual ya esperamos enero para poder vernos. Aún así sí que vamos a intentar hacerlo en diciembre para meterlo en el 2020. Y nada, si conocéis a alguien que es de Cantabria, pues por favor, mandadles un mensaje, lo podéis buscar en LinkedIn o bueno, Ana ha compartido antes los enlaces a los grupos para que se unan, que somos una comunidad de Enemón Maja y de la Tierra. O sea, que si queréis subir en algún momento cuando pases todo el COVID a comer un cocido o a daros un baño en el mar, estáis invitados. Como veis, tenemos mucho mar y muchos parados muy, 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 muy breves. No sabes lo que has hecho, no sabes lo que has hecho Mario, ¿eh? Vamos todos para allá. Bueno, a ver, vamos a entrar ya en el tema. Flujos de proceso de negocio. Una de las cosas que sí que me ha costado, lo que más me ha costado preparar para esta charla ha sido el hecho de decirlo todo esto en español. Porque estoy acostumbrado, obviamente, yo aprendí todo esto con el CRM en inglés y en inglés para mí es mucho más sencillo. O sea, son business process flows y ya está. Entonces, cuando monté el environment en español y dije, Eva, ¿y esto dónde estaba? Tuve que guiarme por el icono para encontrarlo. Pero, o sea, ¿qué son los flujos de proceso de negocio? Tiene un nombre un poquito más raro en español. Suena un poquito más raro. Pues, Microsoft introdujo esto en el año, en el CRM 2013, ¿vale? O sea, en el año, estamos hablando entre 2002 y 2013, que fueron cuando empezaron a sacar estas versiones. Está disponible prácticamente en todas las entidades predefinidas y en las de nueva creación, ¿de acuerdo? ¿Y para qué sirve todo esto? Pues, para lo que sirve es para definir un conjunto de pasos que guíen a nuestros usuarios, ¿de acuerdo? Y yo creo que esto es un poquito lo que os quiero descubrir a los que venís por la parte de, por la parte de Canvas A, por la parte de SharePoint, los que no os metéis tanto con las Model Driven, o los que sí que estáis empezando a utilizar Model Driven, pero no habéis pensado en utilizar esta funcionalidad, que como digo, es completamente out of the box y requiere muy, 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 muy poco código. Entonces, la idea de esto es que lo que vamos a poner es un proceso encima del formulario. Bueno, como veis en la foto de la derecha arriba, al principio estaba encima, ahora en realidad lo puedes poner encima, lo puedes poner a la derecha, o sea, hay diferente flexibilidad. Pero la idea es que pongamos un proceso para guiar al usuario, porque si nos damos cuenta, prácticamente en todas las aplicaciones que estamos haciendo para una empresa, casi siempre hay un proceso de negocio. Y el ejemplo que traigo para hoy, para vosotros, es el proceso de pedir vacaciones, ¿vale? He visto un montón de aplicaciones en Canvas Apps que hay muchas empresas que han implementado, que las han puesto en Teams o que las han puesto por separado, en el que es una Canvas App que sirve solamente para rellenar un formulario y poder pedir vacaciones a tu manager. Bien, eso, el motivo por el que se me ocurrió este tema para esta charla, pero sobre todo también este tema para el ejemplo, fue que lo que estamos haciendo es que esas Canvas Apps las estamos complicando bastante, porque estamos poniendo cosas de aprobaciones a esas vacaciones, cosas de escalados en estas de acuerdo, o sea, demasiada funcionalidad a esas Canvas Apps. Y todo eso lo podríamos haber hecho de una forma súper, súper sencilla, simplemente con una Model Driven App, creando nuestra estructura en el CDS. De nuevo, problemas de licenciamiento, como dice Toni, pero si tenemos acceso al CDS, ¿por qué no lo vamos a utilizar? O a Dataverse, como se llama ahora, perdón. Entonces, vamos a ver lo que he creado. Seguís poniendo a ver mi pantalla, ¿no? O estaba compartiendo la presentación. Estabas compartiendo la presentación, ahora no vemos nada. Vale, espera, siempre pasa lo mismo. Vale, ya. Estupendo, ahora vemos Teams. Muy bien, genial. Vale, pues entonces, el ejemplo que he hecho es súper, súper sencillo, ¿vale? Y lo que vamos a ver primero es, vamos a ver primero un formulario sin un flujo de proceso de negocio, ¿vale? Y vamos a ver un poquito cómo es la experiencia del usuario. Entonces, lo que he hecho ha sido mi Model Driven App es súper, súper sencilla. Tenemos un contacto, que en este caso son nuestros usuarios, ¿vale? Los usuarios que van a pedir esas vacaciones. Y la solicitud de vacaciones, que la solicitud de vacaciones es una entidad en el Commodita Service, Dataverse, perdonadme que yo sigo con el CDS a mí. Es una entidad en el Dataverse que es súper simple. Entonces, vamos a ver los campos que tiene. Entonces, si yo lo doy a nuevo, como veis, lo que tenemos son distintas tabs. O sea, vemos que ya hay un proceso porque el pedir vacaciones tiene que tener un proceso. O sea, vemos que ya tenemos un proceso y que, bueno, pues que los campos un poquito como que esta interfaz de usuario, pues que no me está guiando, por así decirlo, ¿vale? Para mí no es muy sencillo. O sea, los usuarios normalmente, lo que normalmente hacen cuando les ponemos muchísimos campos y esto pasa mucho en Financial Operations, que por eso me meto un poco con ellos, porque tienen millones de campos en los formularios, es que el usuario empieza aquí y necesita un poquito como un libro de instrucciones, ¿no? Entonces empieza, bueno, nombre de la solicitud para Mario de vacaciones, por ejemplo. Desde, bueno, pues voy a seguir para abajo, desde 26 hasta aquí. Total de días 2. Motivo porque necesito desconectar. Porque me voy a la playa. Porque me voy a Cantabria, que hace bueno. Y tiene playa. Vale. Pero en este caso, como os he dicho antes, esto es un proceso. O sea, esto es un proceso de negocio, ¿de acuerdo? O sea, el pedir vacaciones lleva un proceso. Tú pides las vacaciones, alguien tiene que aprobar. Luego, dependiendo de algunas reglas que podemos poner, puede que incluso tengas que tener otra segunda aprobación, ¿vale? Pero esta aplicación ahora mismo no me está diciendo que hay un proceso. O sea, lo único que me está diciendo es, vale, ven aquí, relleno tus datos, dale a guardar y a ver qué pasa, ¿vale? Entonces el usuario no sabe muy bien qué es lo que está pasando. Vamos ahora a cambiar un poco y vamos a poner un proceso de negocio para que veáis cómo es. Vamos a ir a contacto. Aquí con el otro. Vamos a ir donde... Adrián Matías, por ejemplo, que tenemos aquí la foto. Y como veis, ¿dónde he empezado? He empezado en nuestra entidad completamente, ¿vale? Y esto es uno de los beneficios que vamos a ver ahora de los grupos de procesos de negocio. Que podemos encadenar varias entidades. ¿Qué quiere decir esto? Que los procesos de negocio que vemos en las empresas normalmente son complejos. Normalmente estamos hablando de que un departamento puede empezar algo, ¿vale? Eso puede entonces pasarse a otro departamento completamente distinto. Que pueden tener diferentes entidades, pueden tener diferentes formularios. Y lo que podemos hacer con el flujo de procesos de negocio es que, de hecho, pongamos algo arriba del todo para unir todos esos departamentos. Porque en el fondo es un simple proceso de negocio, ¿vale? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a empezar desde contacto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a pedir vacaciones. O sea, Adrián se conecta, ve su pantalla y dice, voy a pedir vacaciones. Vamos a ver qué fácil sería ahora. Le doy a Inicio Proceso. Le doy a Siguiente. Y me dice, no se encontró ningún registro. Vale, pues creamos. Le damos a Crear. Y fijaos, rápidamente yo ya puedo ver que aquí, y todo esto es completamente autobox, no he metido nada, 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 nada de código. Yo aquí rápidamente ya puedo ver que he empezado un proceso que rápidamente me ha abierto otro formulario que no era en el que yo estaba. Y como que me está diciendo que tengo que rellenar estos campos. Pero es que arriba puedo ver que esto va a seguir un proceso. Y para la gente de Power BI, que esto os encanta, os encantan los datos. Estas fases que tenemos, las podemos, podemos medir el tiempo que tarda el proceso entero en acabar. Pero también el tiempo que tarda cada fase en acabar. O sea, que en términos de métricas, sobre todo, a ver, este proceso de negocio es súper, es súper sencillo. Pero en términos de métricas, esto es absolutamente fantástico. Antes de seguir con la demo, os voy a contar las tres cosas que vamos a hacer para mejorar estos procesos de negocio todavía más. Y ya os hago la demo completa y os enseño cómo lo he hecho. Entonces, vamos a seguir por aquí. Lo primero que os estaba ya empezando a comentar. El tip número uno que tengo para vosotros hoy. Cuando implementéis los flujos de proceso de negocio, siempre hay que contar estas tres cosas. Lo primero, lo de las múltiples entidades. Que esto es muy, 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 muy importante. Porque, como he dicho, muchos de estos procesos que tenemos en las empresas, empiezan en un departamento, como por ejemplo, el de vacaciones mismamente, ¿no? Puede empezar en un departamento, porque esto es en el departamento de cuentas. Pero es que de ahí puede haber, igual os tienen que aprobar las vacaciones, recursos humanos, vuestro manager del departamento de cuentas. Entonces, podemos saltar de distintas entidades y volver a esa entidad inicial. Uno de los ejemplos para los que lo usamos bastante es para los casos. Para los casos, como sabéis, a veces cuando creamos un caso, puede haber distintos tipos de casos. Y estos distintos tipos de casos, puede que hayamos creado entidades personalizadas para distintos tipos de casos. Entonces, donde los flujos de proceso de negocio de multientidad entran súper bien, es cuando arrancamos un caso con tu proceso de negocio, definimos qué proceso de negocio queremos utilizar, lo seleccionamos y cuando le damos a siguiente, entre directamente en esa entidad personalizada para ese caso en concreto. Entonces, esto es algo súper importante y algo que os recomiendo que echéis un vistazo. Otra cosa súper chula son las múltiples ramas que podemos definir, ¿vale? Porque podemos poner lógica de una forma súper sencilla, que de hecho os lo voy a enseñar ahora, para que, por ejemplo, en este flujo de negocio que hemos creado para las vacaciones, lo que he dicho, si el total de días es más de 15, quiero una segunda aprobación, ¿vale? Y eso lo vamos a ver como en la interfaz. Voy a poner aquí algo. Si yo aquí le digo que esto es más de 15, ¿vale? Como veis, ya me está apareciendo una segunda aprobación. O sea, que es que estos flujos de negocio pueden cambiar dependiendo de la información que pongamos en el formulario, ¿de acuerdo? Eso también es otra cosa que es súper sencillo de hacer, no requiere código. Y de nuevo, si yo estoy rellenando esto como usuario, ¿vale? Y estoy poniendo una serie de días y son más de 15 días, en cuanto yo pongo aquí, si pongo 10, no pasa nada. Pero en cuanto yo aquí pongo 15, yo ya veo que la interfaz está cambiando. Por lo tanto, la interfaz ya me está diciendo, ah, vale, si quieres más de 15 días, vas a necesitar una segunda aprobación. Si yo no hubiera puesto este flujo de proceso arriba, ¿vale? Si estuviera con el formulario que os he enseñado antes, no tendría ni idea de lo que está pasando aquí, ¿vale? O sea, que por eso es importante este primer tip, ¿no? Que utilicemos estas tres cosas. Lo primero, flags que nos sirven para que los usuarios confirmen que han realizado los pasos necesarios. ¿Qué es esto? Que no os lo enseñaba antes. Espera, porque me voy a Cantabria. Ahora guardo esto. Solicitud completada. ¿Por qué ponemos este tipo de flags, este tipo de llaves? Pues porque muchas veces lo que pasa cuando pones un flujo de proceso es que los usuarios intentan correr antes de andar, ¿vale? Y se olvidan de muchas cosas que tienen que hacer. Entonces, en vez de permitir al usuario que de siguiente, 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 como si estuviera instalando un programa en Windows, lo que necesitamos es que el usuario confirme que ha entendido y que ha acabado con el formulario. Sobre todo por algo que os voy a enseñar con el tip número 3. Entonces, una de las cosas súper útiles que hemos encontrado y que en todos los proyectos que hacemos, siempre que metemos un flujo de proceso de negocio, que hacemos en cada fase es que pedimos al usuario que de alguna forma nos confirme que ha acabado con esa fase. También, porque como os he comentado antes, cada fase podemos mirar cuánto tiempo tarda el usuario en rellenarla. O sea, que podemos jugar con esas métricas porque si, por ejemplo, vemos que los usuarios están tardando 20 minutos en rellenar un formulario, pues probablemente tenemos un problema con ese formulario. Igual tiene muchos campos o igual lo que estamos pidiendo, igual nos estamos facilitando la vida del usuario para que rellene eso mucho más fácil. O igual hay algo, ¿vale? Entonces, utilizar este tipo de flags para decirle al usuario, para que el usuario te diga sí, confirmo, lo tengo todo, podemos pasar a la fase siguiente. ¿Vale? Primer consejo dividido en tres. Los flags nos sirven para que los usuarios confirmen que han realizado esos pasos. Súper importante, si podemos utilizar múltiples entidades, si nuestro proceso de negocio necesita múltiples entidades, lo tenemos out of the box, no tenemos que rompernos la cabeza ni tenemos que empezar a crear múltiples campos en una misma entidad para crear información de un sitio a otro, ¿vale? Simplemente podemos saltar de una entidad a otra de una forma sencilla. Y tercer consejo es que podemos definir múltiples ramas. Como hemos visto, en mi caso, si son más de 15 días, tenemos una segunda aprobación que es importante que hagamos. Primer consejo. Luego, vamos a pasar al segundo consejo. Proceso de aprobación. ¿Vale? ¿Por qué esto es importante y por qué lo comento? Pues porque he visto también en muchísimas, muchísimas canvas apps que lo que hacían estas aplicaciones era, tú rellenabas el formulario, luego ese formulario iba a un proceso de aprobación. Igual estaban utilizando la aprobación out of the box que tenemos en Flow o algún otro sistema de aprobación. Pero bueno, eran cosas que tú tenías que recrear. En este caso, lo que podemos hacer de una forma súper, súper sencilla, sin nada de código, en realidad, es poner estos procesos de aprobación directamente en nuestros flujos de procesos de negocio. Y les voy a enseñar ahora cómo. Como os he dicho, no tiene nada de código. Podemos poner diferentes niveles de aprobación. Hemos visto que tenemos una primera aprobación y una segunda aprobación dependiendo del número de días. Y la otra cosa que también estoy usando, que también es completamente out of the box, son los perfiles de seguridad de cargos. ¿Vale? Os lo voy a enseñar y lo vemos. Venimos para acá. Yo he pedido aquí, son más de 15 días. Como veis, entro en la parte de la primera aprobación. ¿Y qué está pasando aquí? Yo soy un usuario que lo he pedido. Yo esto no lo puedo modificar. ¿Vale? Yo aquí no puedo modificar. Esto ahora se ha escalado y esto ahora forma parte, esto está en la cola de alguien, de mi manager, que venga y haga esta aprobación. Esta aprobación es lo que os acabo de contar. Gracias a los Skills Security Profiles podemos hacer esto de una forma súper sencilla. Una aprobación directamente en los flujos del proceso de negocio. Si yo, por ejemplo, ahora vengo a... cambio a... aquí a mi sistema admin, que este lo hace todo. Venimos aquí a test. Yo, como manager de la persona que me acaba de hacer esto, veo que puedo ver el mismo flujo de... el mismo flujo arriba. Veo que está en primera aprobación. Veo que está asignado a mí. Y yo, como manager, sí que puedo modificar esto. ¿Vale? O sea, que yo puedo decir, bueno, pues sí, me parece bien que se vaya a Cantabria porque las rabas están muy ricas en Cantabria. Y si no habéis probado nunca rabas, de verdad os recomiendo que subáis al norte y probéis las rabas, que está muy buena. Voy a probar esto. Total de 15 días. Vale, venga, pues lo guardo. Aquí veis que tengo algo de lógica en la que lo que hago es, bueno, utilizando un flow, he puesto quién lo ha aprobado para que se sepa, para que lo tengamos en el audit y cuándo se aprobó. ¿Vale? Yo esto ahora lo puedo pasar a la siguiente fase. Cuando yo lo paso a la siguiente fase, vemos que tenemos una segunda aprobación. La parte de la segunda aprobación es igual. Yo como soy, en este caso, lo podríamos escalar a un tercer usuario, pero bueno, en este caso, para cortar tiempo, lo voy a probar yo también. Pero de nuevo, el usuario principal, el que lo ha pedido, ¿vale? Vamos a refrescar esto, no puede modificar esa parte. O sea, él es capaz de refrescar el formulario, ve dónde está su solicitud, o sea, ve dónde está en el proceso, pero no puede hacer nada con él porque lo tiene completamente bloqueado. Pero, por lo menos, le estamos dando una, le estamos aportando información. O sea, si, por ejemplo, en la primera aprobación, el tipo B, que lleva dos semanas esperando la primera aprobación, pues lo normal es que llames suce y le diga, oye, macho, que me quiero ir a Cantabria, ¿sabes? Que, por favor, me puedes aprobar esto, que lleva dos semanas contigo. O sea, que de nuevo, súper, súper importante y un nivel de aprobación es súper simple, pero también súper útil. Entonces, vamos a aprobar al final estas vacaciones. De nuevo, aquí pasa lo siguiente, si lo voy a guardar, nos va a hacer lo mismo, aprobado por Mario. Pasamos a la fase siguiente y una vez que pasamos a la fase siguiente, ahora ya sí, cuando ya estamos aquí, el usuario, cuando refresca esto, va a decir, ah, vale, pues mira, hice la solicitud, pasó la primera aprobación, pasó la segunda aprobación y estamos en el resumen. Y en el resumen, aquí le preguntamos al usuario, ¿quién va a hacer esta decisión? O sea, si, por ejemplo, te la han denegado, tú quieres decir, pues no me parece bien, quiero escalar esto. Bueno, pues si quieres, puedes hacerlo, ¿vale? Y si no, pues estamos contentos y lo dejamos así, ¿de acuerdo? Este es el segundo tip que os quiero dejar, que es súper, súper fácil hacer aprobaciones directamente en los flujos de proceso de negocio. La última cosa que os quiero enseñar y luego ya os voy a enseñar un poquito el código también y un poquito también cómo hemos hecho lo de las ramas y todo eso, es código, ¿vale? Los que venimos de la parte de CRM, estamos más que acostumbrados a meter Javascript en los formularios. Entonces, este Javascript que he metido aquí es para habilitar algo que va a mejorar muchísimo la experiencia del usuario y vais a ver por qué, ¿de acuerdo? O sea, cuando he estado moviendo las fases, habéis visto que como que la interfaz no ha cambiado, como que es no sé, que no estaba tan bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es voy a habilitar este Javascript y vais a ver cómo cambia todo completamente y cobra todo muchísimo sentido. Este Javascript que tenemos aquí es súper, súper sencillo, completamente out of the box. La verdad es que os lo comparto luego al acabar la sesión, pero bueno, cualquiera, si no sois técnicos, cualquier desarrollador que tengáis a mano, os podéis poder hacer esto, vamos, en un splat, vamos. En 10 minutos lo tenemos hecho y si se lo pedís a Enrique, que está por ahí, en 2 minutos lo tiene montado ya. Pero vamos, es súper sencillo, ¿vale? Pero ¿por qué quiero dejaros con este tercer tip que es introducir este pequeño código? Pues porque la experiencia del usuario cambia muchísimo. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Habéis visto cómo ha sido el proceso, ¿verdad? Lo voy a hacer otra vez para que, de una forma rápida, para que lo veáis. Pero mira, o sea, para que os deis cuenta de la diferencia. Bien, empezamos aquí en el contacto, le damos a siguiente, vamos a la solicitud, tenemos una solicitud, vamos cambiando de fase, ¿vale? Vamos cambiando de fase, nos la aprueban, alguien viene aquí, nos la aprueba, ¿vale? Podemos ver que arriba hay algo que está pasando. Bueno, yo como usuario veo que algo está pasando, o sea, alguien está modificando cosas, ¿vale? Pero lo que yo, en realidad, esta interfaz de usuario, o sea, yo si soy la persona que quiera aprobar, pues tendría que venir aquí, tendría que decir, bueno, aprobar o no. Pero si quiero dar comentarios, pues tendría que cambiar de tab y decir, bueno, pues me parece genial que te vayas de vacaciones. Pero como veis, yo ya he tenido que interactuar con la interfaz, ¿no? He tenido que cambiar de tab y esto en la antigua UI era sencillo porque lo teníamos todo en el mismo formulario, pero ahora con esta nueva UI es diferente porque tenemos que ir saltando de esta nueva pestaña muy en plan CRM4. Esto, como lo podemos apañar, es pues simplemente yendo, activando esta Javascript, porque lo que vamos a hacer con él es vamos a centrar la experiencia del usuario dependiendo de la fase en la que estemos en ese momento. Y lo que vamos a hacer es vamos a sacarle, ponerle enfrente de la cara los datos con los que tiene que interactuar. Entonces, simplemente, venimos aquí, habilitamos esto, voy a limpiar la caché porque si no, cada vez que publicáis algo en el Command of the Service y Javascript tenéis que limpiar la caché porque si no, esto no funciona. Queridos amigos, ha pasado muchas, muchas veces. Publicamos un poquito. Vale, ya lo tenemos. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a venir al contacto de nuevo. Vamos a refrescar aquí y vamos a refrescar también aquí. Vale. Adrian Matías. Voy a borrar esta de aquí, que teníamos aquí hecha. Vale, vamos a volver a hacerlo a ver qué os parece la experiencia ahora mismo. Entramos en Adrian Matías. Vale. Vamos a volver a activar este proceso hasta aquí. ¿Todo bien? Vale. Esto sigue exactamente igual. Vamos a refrescar otra vez la caché porque no me fío del Javascript. Pero de momento todo sigue igual. Iniciamos el proceso y le damos a fase siguiente. Cuando le damos a fase siguiente, todo sigue igual. Creamos una nueva. Genial. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué diferencia hay entre la interfaz de antes y la interfaz de ahora? ¿Vale? ¿Alguien me lo puede decir? O no estés prestando atención. Es decir, pero bueno. Claro, ¿no? Se ha simplificado el... Eso es. Se ha simplificado de una forma brutal, ¿vale? Como veis, ya no hay diferentes tabs aquí, ¿vale? Le estamos diciendo al usuario, le estamos centrando al usuario, le estamos diciendo lo primero. Tienes un proceso arriba, ¿vale? Quiero una primera aprobación, resumen, una solicitud. Ese es tu proceso. O segundo, le estamos diciendo, para esta parte, lo único que necesito que me digas son estos campos de aquí. ¿Vale? De una forma súper sencilla. Nombre. Solicitud. A tres. Me quiero ir desde el 26 hasta el 18. Y van a ser 19 días. ¿Vale? Motivo. Quiero ir a Mía Cantabria. Luego, a Asturias y País Vasco. Me voy a hacer... Tú del norte. ¿Vale? Vamos a sacar esta de aquí. Y vamos a ponerla a la derecha. Vale. Recordamos esto. Y de nuevo. ¿Solicito completada? Sí. Ahora yo puedo pasar a la siguiente fase. ¿Qué pasa cuando yo pasara a la siguiente fase? Pues que la interfaz de usuario cambia. ¿Vale? Porque yo ya no estoy en la parte de solicitud. ¿Vale? Yo ahora donde estoy es estoy en la parte de primera aprobación. ¿Vale? Esto es lo que hemos hecho con el Javascript. Lo único que estamos haciendo con el Javascript es, si estás en primera aprobación, sácame la tab de primera aprobación. Porque es lo que el usuario necesita en ese momento. Yo como una persona que tiene que aprobar esta solicitud, solamente necesito saber eso. El número de días y decir si aprobar o no y darle una respuesta. Entonces, vamos a volver a la parte de las solicitudes aquí. ¿Veis? De nuevo, yo soy el usuario, soy la persona que está aprobando esto. Primera aprobación. Lo tengo súper centrado. Y de hecho, es muchísimo más fácil para mí. Vengo aquí y digo, vale, pues primera aprobación. Bueno, pues lo voy a aprobar porque es una persona muy maja. Vamos a guardar esto por aquí. Y le voy a poner de comentarios. Pásatelo bien. Es una zona increíble. ¿Vale? Guardamos esto también. Y ya pasamos a la segunda fase. ¿Qué va a pasar en la segunda fase? Exactamente lo mismo. Cuando yo le doy a segunda aprobación, me va a cambiar el formulario. Se me va a simplificar y me va a poner solamente lo que yo necesito hacer. En este caso, vamos a hacer lo mismo. Esto lo vamos a aprobar. Vamos a guardar. Y es el mismo proceso. ¿Vale? Está bien. Que es una pasada. Vamos de nuevo. Y volvemos a la siguiente fase ya, al resumen de solicitud. ¿Qué pasó en el resumen de solicitud? Pues que esto ya ha vuelto al usuario de nuevo. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a hacer un F5. Rápido. Y como vemos, en el resumen de solicitud, ahora ya lo tenemos todo. Porque ya el usuario ya tiene todas las aprobaciones que necesitaba. Y perdonad si no se dice aprobaciones, porque es que ya sabéis que entre el inglés y el español todavía sigo mezclando las cosas. El usuario ya tiene todas las aprobaciones que le hacía falta y lo puede ver ahora todo de nuevo. ¿Vale? Entonces, no sé qué tal. ¿Voy de tiempo, José Luis? ¿Voy bien o...? Bien, bien. Perfecto. ¿Sí? Vale. Pues la otra cosa que os quiero enseñar, que os he mencionado, y ya esta es la última, lo prometo, es lo de las ramas. ¿Vale? Hacer diferentes ramas, que es de una forma súper sencilla. ¿Y cómo creamos este flujo de proceso, no? Pues venimos aquí a... Sí. Una pregunta, bueno, que ha sido contestada a través del chat, ya porque tenemos ahí a Enrique al quite. Pero sobre todo para los que lo vean en diferido, que puedan saberlo. Tony preguntaba si la parte de Javascript, en lugar de utilizar Javascript, podríamos utilizar reglas de negocio. No se puede, porque no se puede... Sí, vamos, Enrique, lo contestó. No me entiendes, porque con las reglas de negocio no podemos ocultar las tabs. ¿Vale? Porque Tony está muy mayor y la memoria ya da para lo que da. Pero bueno, a ver, el código es súper, súper sencillo, o sea, vamos, es lo que he dicho. Enrique os lo hace en un par de minutos y yo os lo hago en cinco, pero, o sea, es súper, súper, súper sencillo. Es muy fácil y, de hecho, lo puedo compartir con el grupo luego, para que le echéis un vistazo. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta o os enseño un poquito cómo es el flujo? De momento no hay más preguntas, así que adelante con el flujo. Bueno, pues vamos a echar un vistazo al flujo para veréis, de nuevo, lo sencillo que es y que, salvo el Javascript que he metido al final, lo demás es, vamos, loco, vamos, es que ni siquiera es código, es todo completamente autodobox. O sea, que si venís de la parte de SharePoint, si venís de la parte de Office, habéis empezado con Power Apps, estáis con Canvas Apps, no sabéis entrar en Model Driven o no, lo podéis utilizar directamente. Antes de volveros locos creando todo esto en una Canvas App, pues podéis utilizarlo ya porque es gratis y está ahí. Vale, crear el flujo de proceso de negocio, de nuevo, es súper sencillo. Como veis, iniciamos aquí en contacto, nos dice la entidad que queremos iniciar, ¿vale? Y aquí podemos definir los pasos que queremos. Los pasos que queremos son los campos que tenemos en cada fase que el usuario tiene que rellenar para poder pasar de una fase a otra, ¿vale? Como veis aquí, simplemente creamos una nueva fase y en esta nueva fase yo le digo, esta fase es de la entidad, solicitud de vacaciones, ¿vale? Cuando creáis una entidad, tenéis que habilitarlo para que se pueda utilizar en los flujos de proceso de negocio. Esa es la única cosa que tenéis que hacer. Eso y que tiene que tener una relación, o sea, el contacto y la entidad a la que vais a saltar, obviamente, tiene que tener una relación, ¿vale? No pueden ser entidades o tablas, como se llaman ahora, que no estén relacionadas de ninguna manera. Una vez que seleccionamos esto, aquí simplemente tenemos que seleccionar la relación que hay entre una de ellas y ya podemos saltar desde, en este caso, el contacto a la solicitud de vacaciones. Una vez que estamos en la solicitud de vacaciones, como recordáis, y he puesto énfasis como el primer tip, que es el crear este tipo de flags, ¿vale? Esto es importante. ¿Por qué? Pues porque muchas veces tenemos requisitos que nos dicen, cuando pasen de cierta fase, quiero que el formulario se me ponga para que no lo puedan editar. ¿Vale? Porque por temas de auditoría, a partir de cierta fase, en este proceso de negocio, no pueden modificar nada porque el approval que tiene es muchísimo más bestia. Bueno, pues eso lo podemos hacer con JavaScript también, pero para poder hacer eso, necesitamos que el usuario, por lo menos, nos haya confirmado de que sí, que ha acabado. Es como decir, como poner el sello en ese formulario, es decir, lo he leído, hecho, ya está. O sea, porque si no, lo que normalmente pasa, y nos ha pasado muchísimo y nos pasa todos los días, es que si tú no pones este tipo de flags, la gente no lee. La gente, cuando ve el formulario, va a lo que sabe y va a siguiente, 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 como si estuvieran instalando web. ¿Vale? O sea, que es importante que le esforcéis y lo pongáis requerido. El hecho de poner campos requeridos en el flujo de proceso de negocio no quiere decir que vayan a ser requeridos en la entidad. ¿Vale? Esa es otra cosa bastante chula, que son diferentes. O sea, tú puedes tener campos requeridos que si son requeridos no te va a dejar guardar, pero luego también puedes tener campos requeridos en el flujo de proceso de negocio que simplemente son requeridos para pasar de fase. Primera aprobación, como hemos visto aquí, hemos puesto simplemente los datos, y aquí habéis visto todos los datos que teníamos en la derecha o en la parte de arriba. La verdad es que yo sigo todavía acostumbrado a tenerlo en la parte de arriba. Y luego vemos aquí la primera lógica que tenemos en el flujo de proceso de negocio, ¿no? Ponemos la condición, que es el total de días, y nos dice esta condición. Si el total de días es mayor de 10, hazme una rama. ¿Vale? Y aquí ya podemos ir por dos sitios distintos. Importante. Estas condiciones que ponemos aquí, tenéis que haberlas puesto previamente como uno de los pasos. ¿Vale? Si por ejemplo yo esta condición quiero que sea, si el nombre de la persona empieza por N y el nombre no está aquí, no me va a dejar hacerlo. ¿Vale? O sea que en este caso, para poder hacer la condición basada en el total de días, he tenido que ponerlo aquí como paso de datos. ¿Vale? Esto es importante. No tiene que ser requerido, pero necesita estar ahí. ¿Vale? En estas condiciones de si es mayor que 10, nos vamos por este camino. Si no es mayor que 10, pues es un proceso de vacaciones simple. Por lo tanto, vamos al resumen de, si yo lo he aprobado, vamos al resumen de la solicitud y ya está. Lo que he hecho aquí simplemente ha sido que le hemos dicho al usuario que si se lo deniegan, como por ejemplo Natalia, que está en la call, Natalia siempre se queja cuando pide vacaciones de 35 días y le dicen que no. Entonces, si por ejemplo Natalia quiere quejarse de que se quiere ir 35 días de vacaciones y no la dejan, pues sí que le vamos a dar la opción de escalar esa decisión. ¿Vale? Podemos crear otra condición que diga, si la persona quiere escalar esa decisión, pues pasamos a la fase de escalada. ¿Vale? Todo esto de aquí, no hay nada de código, se hace súper rápido, súper sencillo. Lo único que tenemos que tener claro es cuál es ese proceso de negocio, pero para eso están los usuarios. Y si nosotros somos los usuarios que estamos creando, o sea, si nosotros somos esos usuarios que estamos creando esta aplicación para uso propio, todo esto nos lo vamos a saber a ciencia cierta. O sea que, de nuevo, desde aquí quiero romper una lanza para el uso de este tipo de funcionalidad que nos viene a todo box, que es súper, súper sencilla de utilizar, prácticamente no necesita nada de código y nos aporta muchísimos beneficios desde el primer momento. Sobre todo desde el punto de vista de usuario, ¿vale? Sobre todo desde el punto de vista de que yo cuando voy a este formulario veo que hay un proceso, veo cuáles son los… veo cuánto tiempo ha estado el proceso en cada paso, sobre todo porque eso es importante, sobre todo para procesos más complicados. Y si ya luego añadimos el javascript al final, pues como que la experiencia de usuario es mucho más chula. Y nada, con eso, y un bizcocho, a no ser que haya alguna pregunta, pues ya está. Espero que no haberme pasado mucho. Pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un ejemplo muy ilustrativo. Vamos a esperar a ver si van haciendo alguna pregunta por aquí. Yo tengo una. Imagínate que tenemos una empresa que tiene el paquete de Office 365 básico. Y quiere implementar, ha visto tu vídeo y ha dicho, yo quiero implementar el flujo de vacaciones, tal y como ha dicho Mario, que parece muy sencillo. ¿Qué suscripción tiene que coger mínima para poder tener esto? Pues nos lo da el CDS. O sea, con que tengan acceso, bueno, al Dataverse. Con que tengan acceso al Dataverse ya podemos utilizar, no necesitamos comprar ninguna de las aplicaciones de Dynamics. Con acceso al Dataverse. Con acceso, eso es. Con acceso al Dataverse ya lo tenemos. O sea, que coste adicional a la licencia estándar del paquete Office es el uso de FDS. Eso es, el uso de FDS. Absolutamente, absolutamente nada más. Estupendo. Muy bien. Pues nada, por aquí, muy bueno, nos dice, nos dice Paula. La verdad es que ha estado genial. Vamos.